Los planes de Dios son perfectos. Él nos pone en el tiempo y en el lugar indicado para cada momento de la historia. Y ahora me ha conferido el alto honor de representar al país en la nación más poderosa del mundo. Lo voy a hacer como siempre ha sido en mi trayectoria, haciéndolo justo, lo correcto y lo digno. Nuestro país y nuestro presidente siempre ha contado conmigo en aquellas cosas que son para beneficiar a nuestros connacionales. Cuando inicié mi carrera política, estas fueron mis palabras. Cuando se trate de aquellas cosas que beneficien a la gente, siempre podrán contar conmigo. Y así ha sido mi comportamiento. Nuestro presidente me ha pedido que debo trabajar en varias líneas. Mejorar y hacer más accesibles los servicios de nuestro gobierno en todos los Estados Unidos. Me verán con una actividad sin precedentes ante el Congreso y el Senado. Ante las agencias que ya cooperan con el país en todas las áreas y ante ustedes compatriotas. La gestión del presidente Bukele cumplió un año de gobierno y en este tiempo los salvadoreños, y a pesar de la pandemia, hemos visto cómo está mejorando el país en todas las áreas. Todo eso lo voy a explicar a nuestro principal socio confiable. Le explicaré cómo ha hecho nuestro presidente para controlar el crimen. Le explicaré cómo hizo nuestro presidente para modernizar todo nuestro sistema de salud en medio de la mayor pandemia de la historia de la humanidad. Le explicaré cómo se ha logrado contener en casi el 90% la migración de los salvadoreños hacia los Estados Unidos. Le explicaré cómo nuestros hermanos que tienen estatus migratorio temporal, o el DACA, son ciudadanos que están cumpliendo con la ley y honrando sus compromisos fiscales. Estados Unidos ha comprometido un apoyo sin precedentes al país, un nuevo marco de cooperación para los próximos 10 años, y me voy a concentrar en eso, en presentar al país como un gobierno diligente, ágil, con una visión clara, la de crear las oportunidades aquí para que nuestras familias ya no tengan que emigrar en las condiciones más inhumanas que hemos visto en los anteriores 35 años. Leeré todos sus comentarios, les escucharé y siempre voy a representarlos con dignidad. Nuestro presidente me pidió que trabajara cerca de ustedes. Gracias por su confianza, El Salvador. Gracias por su confianza, presidente Nayib Bukele. Gracias por su confianza, presidente Nayib Bukele. Gracias por su confianza.